Quiero estar bien con mis hermanos De norte al sur al fin del mundo Saber oír y dar mis manos Suda jugando algo bien sano Todos aquí somos humanos ¿Qué más me da color la raza? Dentro tenemos sentimientos Que necesitan de sustento Si adentro hay buenos sentimientos No se pueden quedar adentro Aquí está mi casa abierta Regresando por ti nuestra mesa Sobre algo para tu cabeza Tiene abierto tu vida a mi puerta Casa abierta Casa abierta Y ser tu amigo hasta la muerte Y ser tu amigo hasta la muerte Que la distancia no me tumba Y la amistad no se consuma Todos aquí somos humanos ¿Qué más me da color la raza? Dentro tenemos sentimientos Que necesitan de sustento Si adentro Si adentro hay buenos sentimientos No se pueden quedar No se pueden quedar adentro A la tierra le gusta quememos Si destino de culto hay bandera Casa abierta Casa abierta Casa abierta Gracias por ver el video